¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un video con dos muy tristes noticias y es que vamos a comenzar con uno de los principales jugadores más queridos de Los Ángeles de Lakers, que es Alex Caruso que ayer durante el partido contra Indiana Pacers sufrió una lesión un poquito mala onda y es que antes de arrojar un pase hacia Cal Kuzma en la esquina para un hermoso triple lamentablemente, perdón, este Alex Caruso sufrió una caída y tuvo pues una contusión pues de cráneo fue una contusión simple, pero como saben la NBA tiene por ahí algunos lineamientos en donde cualquier contusión por ejemplo en este caso pues por accidente, por algún golpe o algún accidente toman algún protocolo, se le realiza radiografía, se le realiza resonancia magnética si es necesario y si es así pues permanece fuera de la cancha durante algún tiempo, ¿no? Entonces se menciona por ahí que Alex Caruso ya estaba muchísimo mejor en comparación de ayer se le realizó una resonancia magnética a la cual no salió nada negativo, ningún tipo de sangrado ni nada y pues es una información pues muy buena que ya va a poder volver a las pistas la próxima semana entonces hay otro jugador que ese sí tuvo una lesión un poquito más fuerte que fue Joel Embiid uno de los principales protagonistas para hacerse con el MVP de este año que lamentablemente el día de ayer en una jugada un poquito extraña sufrió una lesión de menisco bastante, bastante peligrosa porque posteriormente a un foul que le hicieron pues Joel Embiid cae con su rodilla derecha por así decirlo y automáticamente pues comenzó muchísimo el dolor se le hizo varios estudios y se demostró que tuvo un hematoma óseo profundo y un daño en el menisco ¿qué es un menisco? más o menos un menisco es como la amortiguación de la articulación más importante de la rodilla hay dos meniscos, un posterior y un medio y lamentablemente son unas estructuras bastante común, muy dolorosas y bastante, ¿cómo poder decirle? muy frágiles en jugadores de alto impacto como los basquetbolistas y sobre todo son digamos estructuras las cuales quirúrgicamente se pueden reparar rápido pero digamos que el tiempo de recuperación es más lento se supone que lo vuelven a evaluar en dos semanas para ver si ya está activo o ya se puede volver a las canchas pero lo más probable es que no les comentaba que el menisco, una lesión de menisco son lesiones bastante dolorosas, muy molestas y sobre todo que a pesar de que como les había comentado si se operan y la cirugía es relativamente fácil hay procedimientos mínimo y masivos que se hacen por medio de artroscopía y digamos que son procedimientos que duran máximo dos, tres horas y se va a su casa la persona pero lamentablemente digamos que son cosas que mínimo lo va a permanecer en banca yo diría que unos tres, cuatro semanas porque mencionan dos semanas la verdad lo veo casi imposible una lesión de este tipo y lo más probable pues es que no vayamos a ver a Joel Embiid en lo que resta del mes no se menciona que vuelve su un ESO a principios de abril no lo creo pero pues ya veremos ahora en otra información vamos a comentar esto que hay muchos fans por ahí de Boston Celtics que están muy felices al saber al respecto y es que Larry Nance Jr. hijo de uno de los principales donqueros y jugadores por ahí de Cleveland Larry Nance papá que se estuvo involucrado en algunos rumores en el cual iba a haber algún intercambio en Boston Celtics Boston Celtics está muy interesado en este jugador recordemos que Larry Nance no es muy buen tirador pero es un jugador que tiene muy buenos rebotes y sobre todo es un jugador muy físico para estarse metiendo en la pintura es un estilo de juego muy similar a Ben Simmons pero prácticamente la mitad de salario y sobre todo un jugador que tiene mucho potencial para sacar en el equipo ideal es una muy buena incorporación si la llegan a hacer y yo creo que al lado de Jason Taylor pueden formar un gran dúo y Jalen Brown obviamente porque el tener a estos dos jugadores con tiro perimetral y Larry Nance que es tan dominante en pintura pues nos puede traer muy buenos minutos ahora para cerrar con broche de oro el video del día de hoy fíjense que PJ Tucker el día de... ¿qué fue? jueves por la noche decidió partir caminos con Houston Rockets y prácticamente fue cortado porque no se llegó a ningún intercambio durante ese periodo que dio PJ Tucker para salir del equipo y prácticamente Rockets ya no quiso saber nada de este jugador terminaron de buenos términos entre comillas pero PJ Tucker ya no pertenece a la plantilla de Houston Rockets hay múltiples equipos interesados en ellos y uno de ellos es Los Ángeles Lakers que ya tiene tiempo que se menciona esta información en donde PJ Tucker puede incorporarse y ser un Laker recordemos que PJ Tucker es un jugador muy duro es de esos jugadores que en verdad apoya muchísimo a sus compañeros y sobre todo que tiene mucho arsenal en su poder sobre todo un tiro perimetral muy bueno es un jugador con muy buena defensa y sobre todo que es un jugador como les comento que no le importan los golpes se me figura un estilo de juego muy similar por así decirlo a Montres Harrell un estilo de juego en donde soporta mucho los golpes e intenta meterse ¿no? ojalá y lo podamos ver en la plantilla angelina y en los próximos días tengamos noticias al respecto pero bueno señores espero que les haya gustado cuídense nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!